Las autoridades penitenciarias del Perú también iniciaron un operativo de inspección y control a nivel nacional en sus centros penitenciarios. El anuncio se produjo luego de una ola de violencia que se apoderó del vecino Ecuador. Las imágenes distribuidas por las autoridades mostraban a la policía inspeccionando minuciosamente las pertenencias, las habitaciones y las áreas comunes de los presos en 68 cárceles de todo el país. Se trata de un operativo que se viene realizando en los 68 establecimientos penales a nivel nacional. Seguiremos controlando los establecimientos penales, tenemos la seguridad de nuestro lado y no tenemos ningún impedimento para controlar a la población penal a pesar de los niveles de hacinamiento y de las limitaciones que tiene la institución. Gracias. 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 Gracias.